¡Una víbora! A la víbora, víbora, víbora de la mar, de la mar, por aquí pueden pasar Los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán Los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán ¡Una víbora, víbora! A la víbora, víbora, víbora de la mar, de la mar, por aquí pueden pasar Los de adelante corren mucho, los de atrás se quedarán Los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán Una mexicana que frutos vendía, chibelos y abacanos, melones y sandías Una mexicana que frutos vendía, chibelos, chabacanos, melones y sandías No se caiga, no se caiga, levántate ¡Nadie va a hablar! A la víbora, víbora, víbora de la mar, de la mar, por aquí pueden pasar Los de adelante corren mucho, los de atrás se quedarán Los de adelante corren mucho, los de atrás se quedarán ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No me voy a pitar, córrale, córrale, córrale! ¡Aguas con los estrés! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Adi, aici, 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 aici! ¡Ay, ay! ¡Ura, ura! Gracias por ver el video